Bienvenidos a este día donde estamos Celebrando el sábado de gloria Esta es la noche en que Rotan las cadenas de la muerte Cristo asciende Victorioso del abismo Ustedes están en Casa y les saludamos desde St. Mark's Lutheran Church en Springfield, Virginia Soy pastora Varinia Espinosa Y el misal Completo del servicio de hoy lo encuentran En la página De nuestra iglesia STM A R K S Guión E L C A Punto O R G Y a su mano derecha va a ver San Marcos, hace clic allí Y rápidamente va a ver que va a poder Encontrar el misal del día De hoy Usted va a escuchar El servicio y cuando Lleguemos a la segunda parte que es Las lecturas bíblicas Después de cada lectura vamos a Guardar silencio para reflexionar Por unos momentos en lo que acabamos De escuchar Cuando haya sonado Vamos a hacer una oración Y dar paso A la siguiente lectura Después de ella Así que Es como la dinámica de un día Usted puede participar de su casa O solamente escuchando Vamos a bendecir las velas Y vamos entonces a estar listos Para empezar nuestro sábado de gloria Cantando el himno de entrada Juntos como hermanos Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando Al encuentro del Señor Al encuentro del Señor Un largo caminar Por el desierto bajo el sol No podemos avanzar No podemos avanzar No podemos avanzar Sin la ayuda del Señor Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando Vamos caminando Vamos caminando Al encuentro del Señor Unidos al rezar Unidos en una canción Viviremos nuestra fe Con la ayuda del Señor Con la ayuda del Señor Con la ayuda del Señor Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando Al encuentro del Señor La iglesia en marcha está Un mundo nuevo Vamos a un mundo nuevo Vamos a un mundo nuevo Donde reinará el amor Donde reinará la paz Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando Vamos caminando Al encuentro del Señor Hermanos y hermanas En esta noche santa En que nuestro Señor Jesucristo Pasó de la muerte a la vida La iglesia invita a todos sus hijos Diseminados por el mundo A que se reúnan para velar en oración Conmemoremos pues juntos La Pascua del Señor Escuchando su palabra Y participando en sus sacramentos Con la esperanza cierta De participar también En su triunfo sobre la muerte Y de vivir con Él Para siempre en Dios Oremos Dios nuestro Que por medio de tu Hijo Nos has comunicado El fuego de tu vida divina Bendice este fuego Nuevo Y haz que estas fiestas pascuales Encienda en nosotros El deseo Del cielo Para que podamos llegar Con su espíritu renovado A la fiesta gloriosa De tu reino Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Cristo ayer y hoy Principio y fin Alfa y Omega Suyo es el tiempo y la eternidad A Él la gloria y el poder Por los siglos de los siglos Amén Por sus santas llagas gloriosas Nos proteja y nos guarde Jesucristo Nuestro Señor Amén Cantemos Tan solo una luz Tan solo una luz Puede encender un fuego Y pronto su calor Abarcar al mundo entero Así es como el amor de Dios Cuando habita en ti A los demás Los llevarás Nadie te detendrá Has visto el perdón De la naturaleza Y el tiempo resplendor Y el tiempo resplendor Del sol Cuando se aleja Más bello es el amor de Dios Cuando en tu alma está Tu corazón Tu corazón Transformará En luz Y resplendor Quisiera para ti Quisiera para ti El tiempo resplendor Al mundo lo anunciar Todos deben saber Que el Dios de amor A mí llegó Mi vida transformó Mi vida transformó Cristo, luz del mundo Demos gracias Demos gracias a Dios Cristo, luz del mundo Demos gracias a Dios Cristo, luz del mundo Demos gracias a Dios El Señor Este en tu corazón Y en tus labios Para que proclames Dignamente Su pregón pascual En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Alégrense por fin Los coros de los ángeles Alégrense las jerarquías Del cielo Y por la victoria Del Rey tan poderoso Que las trompetas Anuncien la salvación Goce también la tierra Inundada De tanta claridad Y que Radiante Con el fulgor Del Rey Eterno Se sienta libre De las tinieblas Que cubre El orbe entero Alégrense también Nuestra madre La iglesia Revestida de luz Tan brillante Resuena este templo Con las aclamaciones Del pueblo El Señor El Señor El Señor Este con ustedes Señor Jesucristo Porque Él ha pagado Por nosotros Al Eterno Padre La deuda De Adán Y ha borrado Con su sangre Inmaculada La condena Del antiguo pecado Porque Estas son Las fiestas De Pascua En las que Se inmola Al verdadero Cordero Cuya sangre Consagra A las puertas De los fieles En la vergonzosa cruz Padeció Por mi Jesús Por la sangre Que me dio Mis pecados Se les vio Lavarando Mi mal Ese robo Manantial El que abrió Por mi Jesús En la vergonzosa cruz Si fue por mí Si fue por mí Fue por mí Murió Jesús En la vergonzosa cruz Esta es la noche En que sacaste de Egipto A los israelitas Nuestros padres Y los hiciste pasar A pie El mar rojo Esta es la noche En que la columna De fuego Esclareció Las tinieblas Del pecado Esta es la noche Que todos los que Creen en Cristo Por toda la tierra Los arranca De los vicios Del mundo Y de la oscuridad Del pecado Los restituye A la gracia Y los agrega A los santos Esta es la noche En que Rota las cadenas De la muerte Cristo Asciende Victorioso Del abismo ¿De qué nos sirviría Haber nacido Si no hubiéramos Sido rescatados? Qué asombroso Beneficio De tu amor Por nosotros Qué incomparable Ternura Y caridad Para rescatar Al esclavo Entregaste Al hijo Necesario Fue el pecado De Adán Que ha sido borrado Por la muerte De Cristo Feliz la culpa Que mereció Tal Redentor Por mi amor Que inmenso amor Revenió Mi salvador La maldad Que hice yo Al sufrir Se calla Ahora A ti Mi todo Doy Cuerpo y alma Tuyo soy Mientras Permanece Aquí Hazme Siempre Fiel A ti Si fue Por mí Si fue Por mí Fue Por mí Murió Jesús En la Vergonzosa Cruz Que noche Tan dichosa Solo ella Conoció el momento En que Cristo Resucitó Del abismo Esta es la noche En la que estaba Escrito Será la noche Clara Como el día La noche Iluminada Por mi gozo Y así Esa noche Santa Ahuyenta Los pecados Lava Las culpas Devuelve La inocencia A los caídos La alegría A los tristes Expulsa El odio Trae La concordia Doblega A los poderosos En esta noche De gracia Acepta Padre Santo El sacrificio Vespertino De alabanza Que la Santa Iglesia Te ofrece En la solemne Ofrenda De este sirio Obra De las ovejas Sabemos Ya lo que Anuncia Esta columna De fuego Que arde En llama Viva Para la gloria De Dios Y aunque Distribuye Su luz No mengua Al repartirla Porque se alimenta De cera fundida Que elaboró La abeja Fecunda Para ser Esta lámpara Preciosa Que noche Tan deliciosa En que se une El cielo Con la tierra Lo humano Con lo divino Te rogamos Señor Que este sirio Consagrado A tu nombre Para destruir La oscuridad De esta noche Arda Sin apagarse Y aceptado Como perfume Se asocia A las lumbreras Del cielo Que el lucero Matinal Lo encuentre Ardiendo Ese lucero Que no conoce Ocaso Jesucristo Tu hijo Que volviendo Del abismo Brilla Sereno Para el linaje Humano Y vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén Yo de Cristo Solo soy A seguirle pronto estoy Al bendito Redentor Serviré con firme amor Sea mi alma Sea mi alma Allá su hogar Y mi corazón Su altar Vida enana Paz y luz Del calvario De la cruz Si fue por mí Si fue por mí Fue por mí Murió Jesús En la vergonzosa cruz Ya empezamos la liturgia De la palabra Hermanos Con el pregón solemne De la pascua Hemos entrado Ya en la hora Santa De la resurrección Del Señor Escuchemos Con recogimiento La palabra De Dios Meditemos Como En la antigua Alianza Dios salvó A su pueblo Y en la plenitud De los tiempos Envió al mundo A su hijo Para que nos Redimiera Oremos Para que Dios Nuestro Padre Conduzca a su plenitud Esta obra De salvación Iniciada Con la muerte Y resurrección De Jesucristo Primera lectura Lectura del libro De Génesis Capítulo 1 Verso 1 Y del verso 26 Al 31 Cuando Dios Comenzó A crear El cielo Y la tierra Al ver Dios Tal belleza Dijo Hagamos Ahora Al ser humano Tal y como Somos Nosotros Que domine A los peces Del mar Y las aves Del cielo A todos Los animales De la tierra Y a todos Los reptiles E insectos Fue así Como Dios Creó Al ser humano Tal y como Es Dios Lo creó A su semejanza Creó Al hombre Y a la mujer Y le dio Esta bendición Quiero que se Reproduzcan Quiero que se Multipliquen Quiero que Llenen la tierra Y la pongan Bajo su dominio Que dominen A los peces Del mar Y a las aves Del cielo Y a todos Los seres Vivos Que se arrastran Por el suelo También Les dijo Dios Hoy les Entrego a ustedes Toda planta Que da semilla Y todo árbol Que da fruto Todo esto Les servirá De alimento Pero la hierba Verde Será para Todos los animales Y al instante Se hizo Así Mientras Dios Admiraba La gran belleza De su creación Cayó la noche Y llegó La mañana Ese fue El sexto Día Palabra De Dios Te alabamos Señor Señor Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que en todas las obras de tu amor te muestras admirable, concédenos comprender que la redención realizada por Cristo, nuestra Pascua, es una obra más maravillosa todavía que la misma creación del universo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Segunda lectura. Lectura del libro de Génesis, capítulo 22. Algunos años después, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía. Así que lo llamó y le dijo, Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moría, al cerro que te voy a enseñar. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y sobre él preparó la leña para el fuego. Luego, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. Ya tenía el cuchillo en la mano y estaba a punto de matar a su hijo. Cuando yo que Dios lo llamaba desde el cielo, Abraham respondió y Dios le dijo, No le hagas daño al niño. Estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. En ese mismo instante, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos trabados entre las ramas de un arbusto. Entonces, tomó el carnero y se lo ofreció a Dios en lugar de su hijo. Por segunda vez, Dios llamó a Abraham desde el cielo y le dijo, Por no haberme negado a tu único hijo, yo prometo bendecirte. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que no se pueden contar. Tus descendientes atacarán las ciudades de sus enemigos y las conquistarán. Yo te juro que todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tu descendencia, porque tú me obedeciste. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Oremos, Padre, que por medio del sacramento pascual del bautismo sigues cumpliendo la promesa hecha a Abraham de multiplicar su descendencia por toda la tierra y de hacerlo el Padre de todas las naciones. Concede a tu pueblo, responder dignamente a la gracia de tu llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tercera lectura. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 14, versos 15, al capítulo 15, verso 1. Pero Dios le dijo a Moisés, ¿y tú por qué me pides ayuda? Mejor ordena a los israelitas seguir adelante. Toma la vara y extiende tu brazo sobre el mar, para que se abran dos. Así el pueblo podrá pasar por en medio, caminando sobre tierra seca. Como yo haré que los egipcios se pongan tercos, ellos van detrás de ustedes, pero entonces yo los destruiré. Y cuando haya derrotado al rey y a todos sus ejércitos y carros, los egipcios sabrán que yo soy el Dios de Israel. Voy a demostrarles mi gran poder. Entonces, los israelitas avanzaron en dirección al mar. Mientras tanto, el ángel de Dios, que viajaba al frente de ellos, fue y se colocó detrás, quedando entre ellos y los egipcios. Los mismo hizo la nube en forma de columna, la cual siguió alumbrando el camino a los israelitas, pero dejó en la oscuridad al ejército egipcio. En toda esa noche, los egipcios nunca pudieron alcanzar a los israelitas. Moisés, por su parte, extendió su brazo sobre el mar y Dios hizo que un fuerte viento soplara durante toda la noche. El viento partió el mar en dos y en medio dejó un camino de tierra seca. El agua formaba dos grandes paredes, una a la derecha y otra a la izquierda. Por eso, por ese camino comenzaron a pasar los israelitas. Los egipcios se fueron tras los israelitas por el camino abierto en el mar. Los persiguieron con sus caballos y sus carros de guerra, pero en la madrugada Dios miró al ejército egipcio desde la columna de nube y fuego y fue tal el desorden que Dios provocó entre ellos que se llenaron de pánico. Además, Dios dañó las nubes de sus carros de guerra de modo que no podían avanzar. Entonces, los egipcios gritaron, ¡Huyamos de los israelitas! Pues su Dios está peleando contra nosotros. Pero Dios le dijo a Moisés, ¡Extiende tu brazo sobre el mar para que el agua se vuelva a juntar y cubra a los egipcios y a sus carros! Moisés lo hizo así y al amanecer el mar se volvió a juntar como antes. Los egipcios trataron de escapar, pero no pudieron. No pudieron hacerlo, porque Dios cubrió con el mar a todo el ejército egipcio y a sus carros de guerra. Ni un solo soldado egipcio quedó con vida. En cambio, los israelitas cruzaron el mar sobre la tierra seca, pues el agua formaba dos grandes paredes, una a la derecha y otra a la izquierda. Así fue como aquel día Dios libró a los israelitas. Todos ellos pudieron ver los puertos muertos de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Al ver que Dios había derrotado a los egipcios con su gran poder, los israelitas decidieron obedecer a Dios y confiar en Él y en Moisés. Entonces, Moisés y los israelitas cantaron en honor de Dios este himno. Voy a cantar en honor de mi Dios, pues ha tenido una gran victoria, hundió en el mar caballos y jinetes. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos. Señor, tus antiguos prodigios se renuevan. Señor, también en nuestros tiempos, pues lo que tu poder hizo con las aguas para librar a un solo pueblo de la esclavitud del faraón, lo repites ahora por medio del agua del bautismo, para salvar a todas las naciones. Concede a todos los hombres del mundo entero contarse entre los hijos de Abrán y participar de la dignidad del pueblo elegido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos. Capítulo 6, versos del 3 al 11 Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él. Pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. Y de igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 28 Gloria a Dios, Señor El domingo, al amanecer, cuando ya había pasado el tiempo del descanso obligatorio, María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba de Jesús. De pronto hubo un gran temblor. Un ángel de Dios bajó del cielo, movió la piedra que cerraba la tumba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los guardias se asustaron tanto que empezaron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel les dijo a las mujeres, No se asusten. Yo sé que están buscando a Jesús, el que murió en la cruz. No está aquí, ha resucitado, tal y como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde habían puesto su cuerpo y ahora vayan de inmediato a contarles a sus discípulos que Él ya ha resucitado y que va a Galilea para llegar antes que ellos. Las mujeres se asustaron mucho, pero también se alegraron y enseguida corrieron a darle la noticia a los discípulos. En eso, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron a Él, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, No tengan miedo, corran a avisarle a mis discípulos para que vayan a Galilea y allí me verán. El Evangelio del Señor Alabanzas a Tío Cristo Solo unas horas más. Y como comunidad de fe nos vamos a juntar antes de las seis de la mañana. Porque Jesucristo resucitó de madrugada el domingo para empezar a alabarle a las seis de la mañana todos juntos. Así que los esperamos mañana para adorar al que hoy vive e intercede por nosotros, al que nos ha dado la salvación y una nueva vida, y una vida con propósito. Y para saborear un poquito de lo que va a ser el día de mañana, cantemos, ¡Resucitó! Resucitó, 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 resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Aleluya, 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 ale Aleluya, 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 Resucitó, gracias sea, dadas al Padre, que nos pasó a su reino, donde se vive de amor, Resucitó, 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 Aleluya, 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 Resucitó. Alegría, 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 Alegría Aleluya, 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 resucitó, si con él morimos, con él vivimos, con él cantamos, aleluya. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. 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 Aleluya.